Es muy difícil en la fecha 1 ir pensando en un funcionamiento ideal o establecer, por decirlo de alguna manera, un porcentaje de cómo estás. Creo que nosotros vinimos aquí a jugar un partido inteligente. Sabíamos que teníamos que hacer un partido inteligente, sabíamos dónde teníamos que achicar los espacios, pusimos gente rápida en ataque para que luego de la recuperación sabíamos por dónde sacar las transiciones, que le podíamos hacer daño al rival. Y también sabíamos que veníamos a una cancha difícil, con mucho calor, un horario muy pesado y que teníamos que ser inteligentes para manejar el partido. No podíamos nosotros hoy venir a jugar un partido de ataque por ataque, sabíamos que teníamos que esperar los momentos y por sobre todas las cosas destaco la entrega del equipo, el convencimiento del equipo, el querer ganar el partido. Después, como tú bien dices, el partido te presenta adversidades, la lectura del partido va cambiando de acuerdo a los momentos. Y creo que nos vamos a casa con la sensación de que no nos podemos reprochar nada desde el esfuerzo que hicimos, desde lo que trabajamos el partido. Y claro que queríamos ganar, pero bueno, como bien te decía, es la fecha 1 y tenemos todavía mucho por seguir creciendo y mejorando. Gracias, vamos con la parte de azul, con Rodrigo Peguero. Adelante, Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Adelante, Rodrigo. Ok. Adelante, por favor. Buenas tardes, Ricardo. Profe, ¿hoy se va satisfecho con lo que vio dentro del campo de juego, con el punto de esta cancha tan complicada, más en el horario de mediodía ante este equipo universitario? A ver, me voy tranquilo, no me voy contento porque queríamos ganarlo. Y siento que si hubiésemos estado un poquito más precisos en dos o tres situaciones puntuales que tuvimos, por ahí nos hubiésemos llevado el triunfo. Pero también hay que tener en cuenta que han debutado dos jóvenes de Fuerzas Básicas y lo han hecho muy bien, tanto Parra como Galindo, han jugado muy buen partido por ser su debut en el contexto en que les tocó jugar, han hecho un muy buen partido. El esfuerzo general del equipo me dejó tranquilo, los momentos que pudimos tener el control, sobre todo en el primer tiempo y en el segundo tiempo luego de que se paró para hidratarse, volvimos a retomar el control del partido y tuvimos dos o tres transiciones rápidas para poder hacerle daño al rival. Y terminamos cerrando un partido que, como ustedes bien dicen, ante las adversidades, el equipo se entregó. El equipo quiso, se entregó, nunca bajó los brazos. Y bueno, creo que es un buen punto de partida. Pero contentos no nos podemos ir, contentos nos vamos cuando ganamos. Nos vamos tranquilos por el esfuerzo y por cómo el equipo trabajó el partido. Sí, gracias Mike, gusto saludarte. Profesor Balinho, gusto saludarte desde acá, desde Tijuana. Recuerdo que por acá nos comentaba, profe, que había trabajado su pretemporada para tratar de encontrar las condiciones a lo que iba a haber hoy allá en Ciudad Universitaria. ¿Fue eso precisamente lo que encontró hoy, profesor? Sí, creo que sobre todo en muchos pasajes del primer tiempo, logramos achicar los espacios hacia adelante, logramos tener buena posesión con los tres volantes interiores y transiciones rápidas a las espaldas de los volantes del equipo rival. El equipo salió rápido en dos o tres oportunidades, una fue penal, otra tuvo una intervención magnífica del arquero. Y sabíamos que después no teníamos que desordenarnos, sabíamos que teníamos que esperar el momento, nuestro momento en el partido. Como también sabíamos que con la entrada por ahí de Diogo íbamos a batallar con la táctica fija, con la pelota parada, por una cuestión de talla. Entonces, son detalles que, como decía recién, a veces el partido nos va presentando momentos, situaciones, y creo que el equipo, por sobre todas las cosas, entendió el mensaje y se brindó hasta el final. Y nos vamos a casa con un empate, sabiendo que no nos hemos guardado nada. Buenas tardes, profesor Blanca Ríos de Fox. A nivel personal, ¿cómo se sintió su primer once con este equipo de los Lucheros de Tijuana? Sé que busca crear un equipo protagonista en una liga que también es difícil en ese sentido, por las estrellas que llegan, por todas las sorpresas que se dan. ¿Cómo va a intentar que eso suceda? Gracias. Nosotros vamos a intentar desde el funcionamiento colectivo, ser un equipo protagonista, un equipo intenso, que conozca los momentos del juego. Por las características de los jugadores que nosotros ponemos en cancha, Tijuana es un equipo muy rápido. Es un equipo que pasa muy rápido de defensa-ataque en las transiciones, y eso genera que si estamos finos, podamos tener situaciones de gol. Es la fecha uno, y todavía hay un camino por recorrer, nos van marcando detalles, sufrimos algunas situaciones ahí durante la semana que tuvimos que resolver, por eso también no quiero dejar pasar la actuación de Guzmán, de Parra, de Galindo, jugadores jóvenes que hoy han tenido un gran partido en un escenario difícil, y mientras tanto ir generando en el resto una competencia interna, para que desde lo colectivo nosotros podamos ser un equipo protagonista. Vamos con la parte de esos minutos, y nos contigo acompañando con Miriam. Miriam, adelante, Miriam, por favor. Buenas tardes, profe Miriam, y llamar para colaboradoras. Pues bien lo menciona usted, que es la primera jornada, sin embargo, creo que se le viene un calendario sumamente complicado en las jornadas siguientes. Después de este partido, ¿cuáles son los puntos que usted cree, tal vez, por llamarlo de alguna forma, más débiles en los que tiene que trabajar para lograr salir con la victoria en los siguientes encuentros? Gracias. Siempre, cada vez que termina un partido y nosotros los entrenadores realizamos un análisis, siempre encontramos detalles por mejorar. Sobre todo creo que tuvimos una distracción en la jugada del gol de Pumas, y luego del gol tuvimos cinco minutos donde el equipo se alargó mucho entre las líneas, donde erramos muchos primeros pases después de que recuperábamos el balón, y eso generaba que caminemos para atrás, y luego el equipo se volvió a reordenar y a salir, y eso generó que tengamos dos situaciones también claritas, una en posición adelantada y otra que tapa muy bien el portero. Entonces, detalles, detalles que nos van mostrando el equipo partido a partido, pero como bien digo, es la fecha uno y todavía hay un largo camino por recorrer, mucho por mejorar, mucho por seguir potenciando a determinados jugadores que nosotros confiamos mucho y que queremos que este torneo estén en el nivel que todos lo conocemos. Gracias, profe, y buen regreso. Muchas gracias. ¿Qué tal, profe Ricardo? El primer objetivo es ser protagonista y calificarlo, y va a ser una consecuencia, si nosotros para poder calificar necesitamos sumar una determinada cantidad de puntos. El jugador del conjunto de Tigres, luego llegaría también ese... Intentamos y logramos calificar al equipo, es porque sumamos una cantidad de puntos importante que nos permita escapar de la situación que hoy nos toca vivir. Gracias. ¿Alguna última pregunta de los compañeros presentes? Acá, éste no. Profesor Galina y Cristian Moya de la Octava Sports. En la parte personal, ¿cómo sabe volver al máximo circuito, estar en el Olímpico Universitario, estar en la expansión y ahora, después de tanto trabajo, poder vivir de nuevo lo que es estar aquí en la Primera División? Me he dado muy feliz, muy feliz, agradecido a la directiva por haber confiado para dar más este proyecto. En lo personal era algo que deseaba, era algo que buscaba, desde el lugar donde me tocaba poder manifestarme y trabajar, pero yo siempre digo que a veces nosotros los entrenadores convivimos con muchas circunstancias adversas, a veces nos toca transitar caminos difíciles. Bueno, hoy nos tocó volver a entrenar un equipo en el máximo circuito, a lo largo del estadio tan hermoso como éste, y lo único que me queda por decir es darle gracias a Dios. Muchas gracias a todos por la conferencia de hoy, luego buenas tardes. Que tengan buen fin de semana muchachos.